El Festival de la Vida se disfrutó en cada rincón del campus Unimagdalena. Actividades culturales y deportivas hicieron parte de la agenda cargada de alegría que buscaba promover el autocuidado y los factores protectores de la salud mental en la comunidad universitaria. Estos eventos suelen ser muy motivantes para los estudiantes que tienen ánimos de expresarse, de decir lo que quieren decir y básicamente son uno de los aspectos para disfrutar la vida. Regalar un abrazo puede subirle el ánimo a una persona, decirle que todo va a estar bien, preguntarle cómo se siente, puede hacer la diferencia en el sentido de un día pesado, puede cambiar y puede pronto sentirse un poco mejor. Ferias, batallas musicales, la presentación de los grupos Fusión, Orquesta Tropical y Danza Urbana y la participación del reconocido creador de contenidos cartagenero Pipe Santos con su historia de vida fueron algunos de los principales atractivos del evento que sirvió como esparcimiento en medio de la actividad académica. Favoreciendo el estrechamiento de redes de apoyo, la vinculación con los grupos de pares. También estamos trabajando con el área social, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento, estrategias de vida. Porque vale la pena decir sí, porque vale la pena ponerse la 10 por la salud mental. En ese sentido estamos trabajando de manera unificada las diferentes dependencias de la universidad. Contamos con varios rincones como el rincón de científico, el rincón de literario, el rincón de cuerpo, danza y movimiento, el rincón de estimulación, el rincón de armado. La alma mater es consciente del rol que cumple en el bienestar de sus estudiantes y por ello está comprometida en orientación y acompañamiento psicoeducativo que se impulsa desde la Dirección de Bienestar Universitario, Desarrollo Estudiantil y el Programa de Atención Psicológica. Que la vida tiene mucho para ofrecernos y que realmente hay que decidir hacerlo y que la fuerza de voluntad y la responsabilidad con nosotros mismos es fundamental para lograr lo que realmente queremos. Aún más incluyente e innovadora.